Desde aquí en el desastre, desde aquí en el Japón No se paga la duda que ahora, ya se tiene y no está todo No se paga la duda que ahora, ya se paga la duda No se paga la duda que ahora, ya se paga la duda No se paga la duda que ahora, ya se paga la duda No se paga la duda que ahora, ya se paga la duda